Hip hop reggae in a dancehall start Love the flow stop Baby rasta si te mata No lo fumas stop the drugs Tienes drogas no lo fumas Que ego mental mess you up I say one of coke, no heroin, no hash hash, no anfitamine One of coke, no heroin, no hash hash, no anfitamine Porque nublo yo, que tal, exceso, un macho en lowlife Porque nublo yo, que tal, exceso, un macho en lowlife Porque nublo yo, que tal, exceso, un macho en lowlife Porque nublo yo, que tal, exceso, un macho en lowlife Drogas locas no lo tocas Somos flying high and a soma flying low Tienes drogas no lo fumas Que ego mental mess you up I say one of coke, no heroin, no hash hash, no anfitamine One of coke, no heroin, no hash hash, no anfitamine Porque nublo yo, que tal, exceso, un macho en lowlife Porque nublo yo, que tal, exceso, un macho en lowlife Drog abuse is a dangerous thing Start up drugs and stop the violence In a dissatur me have to abuse the drugs Listen what you say, hey, I'm a pun of you Too much you trust, you can go mental I say in the car, I'm telling everybody We don't want no coke, no heroin, no hash hash, no anfitamine Da give me coke, da give me coke, da give me coke, coke Da give me coke, da give me coke, da give me coke, no anfit Da give me hash, da give me hash hash Da give me hash hash, da give me hash hash Da give me shit, da give me shit, da give me shit Da give me hash 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.